Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con IOS que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces como te puedes dar cuenta, ya en estos momentos estamos colocados en nuestro Mac in Cloud, en nuestra opción Full Screen y estamos con conexión a escritorio remoto. Entonces para poder acceder, cuando contratas el servicio, él te va a pasar un nombre del usuario y te va a añadir cuál es tu palabra clave para que puedas acceder al servicio. Mi nombre es user24941 y el password que me asignaron 858. Perfecto. Le damos aquí entonces a conectar y vamos a esperar que inicialice y nota que aquí tenemos entonces lo que es la pantalla inicial de el computador que tenemos asignado, que tenemos alquilado en este caso. Ok, aquí te puedes dar cuenta que están una serie de iconos como por ejemplo el Finder, el navegador web safari, una serie de herramientas que vienen ya preinstaladas, el Keynote, tenemos la app store, tenemos el Dropbox, el navegador Firefox, el Google Chrome, el editor Sublime Text, tenemos el Xamarin Studio y otras herramientas. Ahora, para poder ubicar lo que es el Xcode, la suite que nos va a permitir precisamente trabajar en el desarrollo de nuestras aplicaciones utilizando el lenguaje de programación con Objective-C, tenemos que darle clic acá abajo al Finder, luego aquí en aplicaciones, cuando cargue el Finder, y acá te vas a dar cuenta que hay una serie de herramientas, ok, le das con la ruedita del mouse y vas bajando, y te vas a dar cuenta que aquí en la parte final, están el Xcode, Xcode 6.2, Xcode 7.1.1 y el Xcode 7.2. Entonces, vamos inicialmente, para irnos familiarizando, vamos a trabajar con el Xcode 7.1.1, ok, le hacemos clic allí y nos damos cuenta que que esta aplicación fue creada en octubre 20 del 2015, ok, y la tenemos acá disponible, nota que cuando él abre la aplicación nos permite, entre otras opciones, crear un nuevo proyecto Xcode, es decir, comenzar la creación de una aplicación para Mac, para iPad o para iPhone, y acá, si tuviéramos proyectos abiertos, nos va a permitir abrir los proyectos más recientes, en este caso no tenemos ningún proyecto abierto, vamos entonces a crearnos una nueva, un nuevo proyecto Xcode, si te das cuenta, aquí tenemos entonces iOS, tenemos Master Detail Application, Page Based Application, Single View Application, estas son plantillas, ok, plantillas que puedes utilizar junto con otros frameworks, entonces, entonces, lo que debemos es concentrarnos en la parte acá del iOS, que es el desarrollo para las aplicaciones móviles, y dentro de estas plantillas que están aquí, vamos a tomar la de Single View Application, le vamos a dar a Siguiente, si te das cuenta, aquí tenemos todas las características que tenemos en un computador Mac, y por defecto, él viene con estas opciones, opciones, en este caso, él me dice, escoge las opciones para el nuevo proyecto, entonces, aquí, vamos a llamarlo, explorar, porque lo que vamos es a revisar, el entorno, el nombre de la organización, bueno, el nombre de la compañía, yo voy a colocar aquí, video-tutoriales.net, entonces, aquí, tendría que colocar, por ejemplo, com.video-tutoriales.net, acá en los dispositivos, cuando escoges universal, tienes que tomar en cuenta, que hay diversos tamaños de iPhone y de iPad, entonces, inicialmente, en este proyecto vamos a utilizarlo para iPhone, luego veremos cómo realizar un proyecto con dispositivos universales, le damos Siguiente, y aquí va a salir, en donde quiero crear mi proyecto, en este caso, él me está pidiendo acá, una carpeta para crear el proyecto, le voy a colocar, escritorio, desktop, y luego le doy New Folder, y aquí en el New Folder, le voy a colocar, explorar, vamos a colocarle, explorar, create, y luego que él está aquí en explorar, le doy create, para que cree la aplicación, entonces, aquí me dice que el Xcode 7.1.1 podría acceder a sus contactos, vamos a decirle, que no lo permita, y aquí tenemos, entonces, el entorno cibernauta, todo esto se está almacenando, en lo que es el escritorio, si te das cuenta, aquí tenemos, una carpetica, que es la carpetica de explorar, ok, vamos a cerrar allí, vamos a cerrar aquí, la parte de las aplicaciones, vamos a concentrarnos en este video número 3, en la parte de acá, la parte del centro va a cambiar dependiendo de cómo nosotros trabajemos acá, con los archivos de nuestro proyecto, nota, que él, me está desarrollando acá, para el iPhone 6S Plus, ok, entonces, aquí tenemos, la carpeta donde va a residir nuestro proyecto, que es explorar, ok, nota que acá, la parte derecha va a ir cambiando, a medida, que voy navegando por las carpetas, también la parte del centro va a cambiar, si yo le doy aquí a app delegate, me va a salir un archivo escrito en Objective C, donde va a ser el que va a manejar la parte correspondiente a la interfaz de la aplicación, cómo se va a comportar dicha aplicación, y esto trabaja en conjunto con el archivo .m, app delegate.m, donde podemos ver que aquí están creados unos métodos, ok, estas son unas clases, y adentro están los métodos. En el ViewController sucede de una manera similar a la app delegate, solo que el ViewController trabaja, es con la parte del controlador, acá también se trabaja en el modelo vista controlador, en el Objective C. en la parte del MainStoryBoard, es una parte que, por lo general, es muy utilizada por los programadores, entonces aquí, podemos recortar acá un poquito, para ver el StoryBoard, aquí tenemos el ViewController, ok, aquí tenemos entonces, si le marcamos aquí, click, él nos va a mostrar aquí, ViewControllerExam, entonces esto, ya luego te digo como lo vamos a cuadrar, pero por los momentos, así vemos los diferentes aspectos que tiene cada uno de las opciones que vemos aquí, TopLayoutGuide, ButtonLayout, eView, ok, y acá abajo el StoryBoard EnterPoint, entonces, esto es importante, que lo conozcas, para poder entonces desarrollar las aplicaciones de forma visual, ok, entonces, esta ha sido una primera aproximación, a lo que es el crear un proyecto, en el Xcode, de Objective C, para el iPhone 6S, y como te das cuenta, todo lo hemos hecho, con conexión a escritorio remoto, que sería, nuestro servicio de MacInCloud, continuaremos con nuestro curso, en el video, número 4 de esta serie, un abrazo, y hasta entonces.